El cantante colombiano Guían denunció que fue víctima de robo en la ciudad de Bogotá, Colombia, donde unas personas se metieron a su domicilio y se llevaron 1.250.000 pesos, 200 millones de pesos colombianos, en efectivo joyas y equipos electrónicos. Quien se dio cuenta de los hechos fue el padre del cantante reguetonero, don Gustavo Gil, quien iba a recibir a su hijo. Días posteriores ya que regresaba de una gira exitosa por México, las autoridades colombianas han dicho respecto al robo, que ya se tiene a una persona sospechosa del hurto de casa habitación, aunque dejó en claro que solo se sabe que llegó una persona a su domicilio y al entrar encontró todo en desorden y se da cuenta que fue robado.